Eres la única mujer, eres que me... Y cuando te vi, supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí Acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me digo que no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me digo que no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Todo comenzó caminando en la playa Me apretas en la mano y ya, ya, ya Sentí ese noce que no se quedaste tanto de... Y no pensé que fuera su ser Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, casi para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Eres la única mujer Eres que me hizo caer Porque yo...